Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta su nombre Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta su nombre Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta su nombre Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta su nombre Maravilloso el Señor, levante su mano y adore Toda la tierra, toda la tierra, toda la tierra adora al Señor Maravilloso Dios Así de pie amados vamos a escuchar la lectura de la palabra por la hermana Inover Ríos Y la oración por el hermano Baudilio Vázquez En esa oración también incluimos a los enfermos Dios les bendiga Dios les bendiga Adoramos al Señor, aleluya Que lindo es nuestro Dios, aleluya Buscamos el Salmo 96 Gloria a Dios, Salmo 96 Aleluya, Santo el que vive, aleluya Gracias Señor Salmo 96 dice así En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cantad a Jehová cántico nuevo Cantad a Jehová toda la tierra Cantad a Jehová bendecid su nombre Anunciad de día en día su salvación Proclamad entre las naciones su gloria En todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza Temible sobre todos los dioses Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos Pero Jehová hizo los cielos Alabanza y magnificencia delante de él Poder y gloria en su santuario Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos Dad a Jehová la gloria y el poder Dad a Jehová la honra de vida a su nombre Traer ofrendas y venir a sus agrios Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad Temer delante de él toda la tierra Decir entre las naciones Jehová reina También afirmó el mundo No será conmovido Juzgará a los pueblos en justicia Alégrese en los cielos Y gócese la tierra Brame el mar y su plenitud Regocíjese el campo Y todo lo que en él está Entonces todos los árboles del bosque Rebozarán de contento Delante de Jehová que vino Porque vino a juzgar la tierra Juzgará al mundo con justicia Y a los pueblos con su verdad Amén, aleluya Santo Jesús, gloria a Dios Maravilloso Dios Vamos a dar gracias a Dios por la palabra Gracias Padre Hermosa palabra Alimento a nuestro espíritu Comida del cielo para nuestras almas Gracias Gracias Porque está provista para nuestras vidas En esta mesa que tú nos das hoy Y nos das un alimento Que es alimento profundo Padre Porque nos enseñas que tenemos que alabarte Y cantar a tu nombre Presentamos también a ti los enfermos Padre Aquellos necesitados en el cuerpo Y también presentamos los necesitados en el alma y en el espíritu En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te damos gracias Amén Continuamos adorando al Señor Señor amados Amén 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 Me resaltó un momento ahí donde yo libertad Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria, adiós tú Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria, adiós tú Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras, es tu amor Cuán hermoso eres Jesús Es tu poder, pues tú Me resaltó un momento ahí donde yo libertad Te doy gloria, gloria, a ti Jesús Te doy gloria, gloria, adiós tú Te doy gloria, gloria, adiós tú Por una corona destino Que hiciste rey por siempre Por una corona destino Me hiciste rey por siempre Con una corona de espino Me hiciste rey por siempre Con una corona de espino Me hiciste rey por siempre Con una corona de espino Me hiciste rey por siempre Con una corona de espino Te hiciste rey por siempre, te doy gloria, gloria Me doy gloria, gloria Me doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria ¡A ti Jesús! ¡Luego y gloria, gloria! ¡Luego y gloria, gloria! ¡Luego y gloria, gloria! ¡A ti Jesús! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya! Pueden sentarse, amados. Vamos a pasar ahora un momento de reconocimiento de las visitas que están con nosotros en esta mañana con la copastora, la hermana Débora Marte. ¡Gloria al Señor! Hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Nos gozamos en esta tarde, ¿verdad? Estar en este lugar, alabando y glorificando el dulce nombre del Señor, ¿verdad? Es una bendición en la cual Dios nos permite llegar a este lugar. Y en esta hora, ¿verdad? Queremos extender en nuestra visita un cordial saludo de parte de nuestro pastor reverendo Heriberto Calero. Él nos encuentra en esta tarde, lo excusamos. Está compartiendo unos días con su familia en Isabela. De parte de la Junta de los Misioneras de la Iglesia Local, le damos la masculina bienvenida a la hermana. Invitados por Lucía Cos, Elis García y Yaciel García. Un aplauso, hermano. Esperamos que se gocen en esta hora. También se encuentra en medio nuestro el hijo de nuestra hermana, Aladín Reyes, Gabriel Vélez. Dios le bendiga mucho. Estamos viendo a Aladín bien sonriente y es que su hijo está acompañándola. Alabamos al Señor. También se encuentran con nosotros parte del grupo de Operación Misericordia. Se encuentra Joe Román, que le bendiga mucho. Qué bueno. Jesús Miranda, Dios le bendiga mucho. Nos gozamos. Félix Gotay. Dios bendiga mucho, ¿verdad? Nos alegramos a cada una de estas visitas de que hayan escogido este lugar para alabar y glorificar el nombre del Señor. Tengan claro que si llegaron a este lugar, algo va a ocurrir en sus vidas. El Dios grande y todopoderoso está en medio nuestro. Los ha citado usted antes de que llegaran a este lugar, los estaba esperando porque tiene planes y propósitos con ustedes. No mira el de su derecha, no mira el de su izquierda, piensa, aquí está el Dios todopoderoso. Aquí está el quien yo le puedo exponer mi petición. Aquí está el médico por excelencia. Aquí está el que da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Aquí está el Espíritu Santo obrando a favor de cada uno de nosotros. Qué bonito es saber que la bienvenida mayor viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que aún antes de que usted entrase por esas puertas te decía, bienvenido, 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 bienvenido. Te estaba esperando en casa. No dejes perder esta oportunidad de reconocer al Señor y ver lo que Dios tiene para cada uno de ustedes en esta hora. Dios le bendiga mucho. Gloria a Dios, bienvenidos todos. Esta es la casa del Señor. Aquí hay bendición. Gloria al Señor. Maritza, pasa por aquí. ¿Dónde está la hermana Maritza? La hermana Maritza es la presidenta de los misioneros. Hoy celebramos culto misionero. Ella nos va a saludar. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dios nos bendiga, amados. Adoramos al que está sentado en el trono. Aleluya. Y adoramos al Cordero. Gloria a Jesús. Damos toda gloria y toda alabanza al que todo lo merece. Amén. Aleluya. A nuestro Dios. Aleluya. Bien, amados. Estamos muy contentos en este día glorioso. Y creo que mañana aún. Gloria a Jesús. Hoy, como ya sabemos, ¿verdad? Celebramos el culto más importante, ¿verdad? De la iglesia. Es el culto misionero donde nosotros acostumbramos, ¿verdad? Hablar acerca de misiones. Gloria a Dios del trabajo que se está haciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Y hablamos también de las aportaciones, porque son necesarias, mis amados. Aleluya. Para que la obra del Señor siga hacia adelante. Y hoy tenemos una oportunidad nueva de poder bendecir esta obra maravillosa, ¿verdad? Que es la obra misionera. Que es la obra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y como siempre les digo, cuando usted bendice esta obra, ¿verdad? No me está respondiendo a mí. Gloria a Dios. Cuando usted bendice la obra misionera, le está respondiendo al dueño de la obra. Gloria a Jesús. Y Él no está sentado allá en su trono viendo cómo nosotros trabajamos. Nosotros colaboramos juntamente con el Señor. Él trabaja con nosotros. Amén. Aleluya. Nosotros somos los colaboradores del reino. Gloria a Jesús. Aleluya. Y hacemos, ¿verdad? Un poquito de lo que es esta gran obra. Aleluya. Del Señor. Gloria a Dios. Y como todos sabemos, amados. Aleluya. Las aportaciones son necesarias. La oración, la intersocial, la intención. El gemir, amado. Porque hay que gemir por esta obra. Gloria a Jesús. Aleluya. Yo escuchaba en días atrás de una de las concentraciones estratégicas. Que la persona que se encarga de enviar los cheques a cada misionero. Él decía, cada vez que llega el dinero. Pero yo me voy de rodillas. Y gimos delante del Señor para que este dinero dé. Gloria a Dios. Porque hay momentos en que nos vemos un poco cortos. Amén. Aleluya. Y también tengo que irme de rodillas a gemir. Para que Dios toque el pueblo. Para bendecir a aquellos, aleluya, que están cumpliendo con la gran encomienda. A veces se riegan unas semillas negativas. Y se dice que el dinero a lo mejor no se usa para lo que pedimos. Pero usted crea, amado. Y esté consciente y esté seguro de que el dinero que se colecta para misiones llega allí donde está la necesidad. Allí donde está el misionero que está cumpliendo con esta misión maravillosa. Nosotros tenemos la mejor parte, amados. La mejor parte, la de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos bendecidos. Y nosotros tenemos para dar. No de lo que es nuestro, sino de lo que Dios ya nos ha dado. Porque Dios nos ha bendecido con toda bendición del cielo. Y lo que nosotros podamos dar es porque ya Dios nos dio mucho más que eso. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que, amado, siéntase comprometido con esta obra maravillosa. Que mientras estemos en esta tierra, amado, tenemos la gran bendición de poder dar. No solamente diezmos y ofrendas. La palabra dice, aleluya, en Malacrías 3, ¿verdad? Aleluya. Ya lo conocemos, ¿verdad? Donde el Señor pregunta, aleluya. Dice que le habemos robado. Y pregunta, ¿en qué le habemos robado? En nuestros diezmos y ofrendas. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que no retengamos en nuestro bolsillo lo que le corresponde y le pertenece al Señor. Y esto tal vez no me corresponde a mí decirlo, amado. Aleluya. Pero lo que llega a mi boca, gloria a Dios, yo lo digo. Yo no pensaba decir nada de esto. Pero usted tiene que entender, iglesia, la gran bendición que usted tiene del poder dar. Gloria a Jesús. Aleluya. Usted sabe que estamos trabajando, gloria a Dios. Nuestras hermanas están allá en el lobby esperando que usted se ponga al día. Gloria a Dios. Aleluya. Y siempre que me paro aquí agradezco a aquellos, ¿verdad? Que bendicen esta obra tan hermosa. Gloria a Jesús. Aleluya. Es que no hay nada más hermoso. Yo no sé si en su corazón arde esta llama gloriosa, amado. Pero en mi corazón hay una llama que arde. Y que arde, y que arde, y que arde, y que arde, amados. Aleluya. Y entiendo lo que decía entonces el profeta cuando decía que quería callarse y que no quería ya hablar. Pero que había un fuego en sus huesos que no, aleluya, le permitía cerrar su boca. Aleluya. Porque ardía en sus huesos y ardía en su corazón el anhelo de seguir hablando la palabra que Dios le estaba dando. Así arde en mi corazón las misiones, mis amados. Yo quisiera que todo el mundo sintiera lo que yo siento, amados. Aleluya. Bien, amados, póngase al día, si no se ha puesto al día todavía. Y si usted no es miembro, yo le invito para que se haga partícipe de la bendición, ¿verdad? Siempre le he dicho desde que comenzó el año que nosotros estamos trabajando no solamente a nivel, ¿verdad? Fuera de nuestro país, sino que dentro de nuestro país y nuestra iglesia estamos trabajando. Ya estamos para concluir, ¿verdad? Ya estamos a nivel de la torta que le vamos a echar, ¿verdad?, a la casita o a los cuartos que estamos haciendo a la familia de la iglesia, mis amados. Ese dinero que nosotros utilizamos para ayudar a nuestros hermanos en necesidad dentro de la casa no proviene de las ofrendas que usted da. Porque esa ofrenda que usted da para los misioneros se va para allá para que se le reparta a los misioneros. Eso es conforme a las ofrendas y las actividades que nosotros estamos haciendo para poder bendecir los hermanos. Así que si todavía usted tiene la bendición de nuestro hermano y de nuestra hermana, aleluya, que es la de su casita y la tiene todavía, háganosla llegar, mis amados. La necesitamos. Ya estamos por concluir y vamos a concluir esta, pero comenzaremos con otra, mis amados. Así que tenemos en planes no solamente ayudar a esta familia en particular, sino a otras familias de la iglesia que están en necesidad. Usted no se hará más pobre, amado. Todo lo contrario. Usted se enriquecerá. Amén. Aleluya. Así que los dejo con esto, mis amados. Quiero pedirle a Chispi que ya está deseosa con su maletita. Sí. Chispi. Volvió a decirme, Cintia, ¿tú tienes un compromiso con Chispi? Ella dijo, ¿le avisas a Cintia? Y yo le dije, ¿tú lo haces con Cintia? No, basta con que tú se lo digas cuando tengas el micrófono. Así que Chispi y yo también queremos agradecerles a todos ustedes porque la han bendecido. Usted ve esa maletita que ella trajo. Es porque, como les dije el mes pasado, es porque esa ya la puede cargar mejor porque ustedes saben bendecir. Amén. Aleluya. Así que Chispi va a seguir pasando por ahí en la medida que usted pueda bendiga. Bendiga esta obra. Lo que Chispi recoge aquí se envía para misioneros. Amados. Aleluya. Se envía para esa gran labor. Así que Chispi, Cintia, aquí tienes a Chispi. Ella me dijo, otro día yo voy a invitar a mi papá. Pero hoy es Cintia. Así que Chispi, ve. Gloria a Dios. De nuestra misionerita, sabe que ella está ya en la disposición de que se le saque pasaporte porque ella dice que ella va a ir para un viaje misionero conmigo. Así que Dios me la bendiga y ojalá que el Señor permita que yo pueda dar un viaje y que Chispi junto a su papá. Amén. Aleluya. Puedan ir conmigo a un viaje misionero. Bueno, mis amados, yo quiero dejar por aquí a mi hermano Misael. El hermano Misael, como ustedes saben, está recién llegado de Perú y él trajo grandes experiencias de allá. Así que yo quiero dejarlo por aquí con ustedes para que él entonces les hable de su experiencia allá en Perú. Para que usted vea, mis amados, ya estamos llegando a Perú. Y yo sé que hay un viaje, ¿verdad? Preparado por ahí, planificado. Así que este hermano es la obra del Señor y Dios nos ha bendecido. Y yo creo que el Señor, para que el Señor le bendiga, el Señor le bendiga más y que él no va a seguir esos consejos de Misael. Aleluya. Misael es una mujer de Dios que ama las misiones y como ella dice, esto hay que vivirlo, hermano. Hay que vivirlo, para poderlo entender, hay que vivirlo. Hablé el martes pasado sobre el viaje a Perú, porque aquí hay muchos hermanos que no estuvieron. Y queremos darle primeramente las gracias a todas esas personas que fueron parte del viaje con sus aportaciones, con sus oraciones. Hicimos una gran labor. Hay cinco comunidades esperando de que el Evangelio crezca, ya que el Evangelio está en bañales todavía. El Evangelio son distintas etnias en Perú. Comunidad Santa Marta, la Comunidad Alianza, Campo Verde, Puerto Azul y Chinchirroca. Son comunidades que, comunidades peruanas, se llaman los cacataibos. Y solamente, ellos están regados por todo el Perú, una comunidad indígena. Y solamente el 3% de esas comunidades está evangelizada. Y allá hay unos misioneros puertorriqueños que llevan 10 años. Se llama Leo y Emadura, la cual son humacaeños. Y nos dimos la tarea de llegar hasta allí y poderlos bendecir, su ministerio, y estar con ellos esos días. No sé si habrán visuales. Gloria al Señor. Nos movimos distintos, en los ocho días que estuvimos allí, nos movimos en distintas comunidades. Se viaja, viajamos en avión para llegar a Pucalpa. Llegamos a Lima, Perú, pero de Lima a Perú llegamos a Pucalpa, que es donde estamos llegando. La pueden ir pasando poco a poco. Esos son los misioneros, el misionero de la iglesia, que está en el medio de los pantanos cortos. Es el misionero de allá, se llama Leo. La comunidad de Pucalpa, es un centro de adiestramiento donde adiestran los misioneros indígenas. Van ahí a recibir disipulados para poder ellos llevar a las comunidades indígenas, los que son líderes y pastores en esa área. Esa comunidad al lado de allá del río, en la comunidad de Santa Marta, fue la primera que visitamos. Los ríos estaban crecidos, ustedes saben cómo estaba Perú, estaba lloviendo todos esos días. A lo lejos se ve una sombra blanca, esa es toda la comunidad esperando a los misioneros que llegaban de Puerto Rico. Salió toda la comunidad esperando. Eso es el medio de transporte de los indígenas, esos botecitos. Esas son sus residencias, hermano. Esas son sus casas, su modo de vivir. Usted ve a las personas durmiendo afuera. Los niños afuera, esa es la iglesia de Santa Marta. Ese es el hotel que nos quedamos. Esas son sus bancas. Un templo muy humilde, pero lleno de la presencia de Dios, hermano. Esas son nuestros dormitorios. Tocó dormir en el piso esos ocho días. La madera estaba bien dura. No es madera plana, es madera cortada de árbol. Distintos hermanos cogiendo parte. Van a ver fotos donde estamos predicando en cortos y en tichel, porque todas las copas se nos mojó. Pero es costumbre de ellos. Ellos siempre andan en cortos y botas de goma debido al fanquero que hay en esos lugares. Ese es el pastor de la iglesia de Santa Marta. Ahí por lo menos el primer día estábamos en Mahone. Pudimos predicar un día en Mahone. Al otro día ya estábamos todos enfangados. Estábamos predicando tres veces al día. Un viaje agotador. Pero donde ellos tenían una hambre, una hambre de Dios, sedienta. Y lo que anhelábamos era oír palabra. Oír palabra de Dios. La única edificación que hay en cemento con techo de zinc es la escuela. A veces hay un salón por toda la comunidad. Esa es su cocina. Su gabinete. Hay que darle gracias a Dios por Puerto Rico. Su pozo de agua. El agua no es limpia. Por las mañanas, el desayuno, era un desayuno y una comida. Era hosco, jabalí o algo cazado del monte. Porque ellos no tienen tienda así como nosotros. Es todo sembrado o todo lo que cazan. Es un baño. En muchas comunidades que vamos, hay un baño por cada casa. En esas comunidades había sobre 200 personas. Y yo creo que había tres letrinas. En ese barquito, si uno se movía, se le mojaban o no hasta los pantalones. Hasta ahí llegaron los maones que yo llevaba. Fue un viaje fuerte. Ahí nos dirigían a la Comunidad Santa, a la Comunidad Alianza. La pueden pasar, si pasa, si se transcombe. Seguimos hablando. Esa es la escuela de Alianza. Son hermanos muy humildes, hermano. Esos, íbamos para Campo Verde. Tuvimos que estar dos horas entre medio de veredas para llegar a esa selva. Ese es el lugar donde ellos están reuniendo, están construyéndolo. Ellos, si quieren iglesia, tienen que construirlo. Se les consiguen las ofrendas, pero ellos tienen que construir su propio templo. Para que ellos así aprendan a atesorar el templo. Ese día estaba lloviendo, como estaba lloviendo en Perú. El camino estaba peligroso. Los ríos estaban crecidos. Íbamos en esos botes mojándonos los troncos, pasándonos por los lados, las bambúas. Pero la palabra dice que hasta los confines de las viejas tenemos que llegar. La comunidad Puerta Azul, como ven, casi todos los lugares que les prestan a ellos son centros comunales. Ellos no tienen iglesias como tal. Todo se llena. Ellos suenan como una campana, como si fuera una campana de escuela. Y todos tienen que llegar ahí. Y una cosa que me impactó, que la comunidad indígena, aunque son indígenas, ellos fueron evangelizados por las iglesias asambleas de Dios. Y han mantenido, han mantenido esa firmeza de la creencia por la cual les enseñaron de no permitir entrar otra creencia. Ni en el catolicismo, ni en ninguna otra religión. Ellos la permiten que entren. Si no, que es el evangelio de Dios. Eso es cacao. Ahí se siembra mucho maíz, cacao. Los lugares son hermosos, hermano. Son flechas. La cual ellos usan para cazar y para pelear por sus tejidos de río. El gobierno quiere restringirle a algunas áreas de la selva. Ellos tienen que pelear. Esa comunidad chinchijoca hizo de 400 niños. Y a la vez que llegó el bote, todos los niños estaban detrás de nosotros. Me mencionaba que es un lugar difícil para llegar. Fue un viaje exploratorio. Llevamos la palabra. Llevamos bendición a algunos de los pastores. A cada uno de los pastores que estaban en ese lugar le pudimos llevar bendición. Bendecimos el ministerio de Leo y de Madura. Leo también lleva unos estudios bíblicos en esa área. Y ellos están pidiendo, hermanos, que llegue la gente a evangelizarlo, a enseñarles. A veces el pastor que convive en la comunidad es la persona que ellos creen que es un líder. Ellos mismos lo escogen. Había un móvil de Dios cada noche de una manera poderosa. Ahí perdieron. Dios permitió tener la experiencia de atollarnos el último día. Dos horas para sacar el cajo del atollamiento donde estaban en el franguero. Pero fue una experiencia bonita. Hasta aquí. Ahí llegaron las fotos. Lo que les pido, hermanos, es que, como decía la hermana Marinsa, esto hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Y hay que motivar a la iglesia. Esta iglesia es una iglesia misionera. La cual bendecimos al de aquí. Pero Dios también está esperando que las manos y los pies de los que Dios nos ha llamado, sigamos llevando este evangelio. Y que depende de ustedes también que nos ayuden, como dice la hermana Marinsa, con sus aportaciones, sus oraciones. Estamos ayudando al de aquí. Pero también esta iglesia tiene un llamado de ir a las naciones. Y hemos sido convocados y usted ha visto la palabra que Dios ha dado en este lugar de seguir pregonando este evangelio hasta los confines de la tierra. Y Dios nos está abriendo puertas. A nosotros nos están esperando en Perú. Nos están esperando en las Filipinas, en el Manolari Centeno. Nos están esperando que lleguemos. Nos están esperando en Cuba. Pero tenemos que orar a Dios. No es por motivación de nosotros. Si no oramos a Dios y con la ayuda de ustedes, de cada uno de ustedes y sus oraciones, así lo podemos lograr. Y siga bendiciendo a esta sociedad misionera que está haciendo una labor excelente. Dios te bendiga, Marisa. Iglesia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. A Él sea la gloria. Dios bendiga a nuestro hermano Misael. Amén. Que, verdad, en Él también al desayama del Espíritu de Dios, ese deseo de poder bendecir la obra del Señor. Una obra hermosa y eso me hizo retroceder a cuando comenzamos a trabajar también con los indígenas allá en el Delta Macuro. Y era más o menos así mismo. Y Dios nos bendijo. Esta iglesia, cuando esta iglesia se dio a la tarea de extender sus entacas, mis amados, y de salir a extender el reino, esta iglesia comenzó a ser bendecida hasta el día de hoy. Nosotros gozamos de esa bendición, porque en la medida que nosotros vamos a bendecir, Dios también nos bendice a nosotros. Quisiera también, pues, pedirle a la hermana Rebeca que me dé ese regalito que tengo ahí. Gloria a Dios. En la semana de la secretaria nosotros no pudimos, pues, porque no tuvimos esa semana culto, culto misionero, quiero decir. Y no pudimos, entonces, pues, darle un obsequio a nuestra secretaria. Yo quiero que Ino pase por aquí, que es nuestra subsecretaria, y llevarle este humilde obsequio a ellas. Muy comprometidas, mis hermanas, con esta labor. Y yo doy gloria a Dios por la directiva que tengo, amados. Una directiva bien comprometida. Gloria a Jesús. Tengo otro aquí para mi hermana Rosa, que ella es la secretaria, pero Rosa está allá en el lobby, así que yo le voy a pedir a Becky que se lo haga llegar a Rosa hasta allá en el lobby. Amén. Gloria a Jesús. Quiero pedirle también a mi hermana Ruth y que pase por aquí, ella tiene el clamor misionero. Gloria a Jesús. Así que vamos a estar en pie, mis amados, para nosotros, juntamente con Ruth y hacer este clamor en esta mañana gloriosa, para que podamos mover el cielo con nuestra oración y nuestra adoración a favor, aleluya, de nuestro país. Que bueno es el Señor. Hermano, he orado, porque pararse aquí no es fácil, no es fácil, hermano. Y más como dicen los hermanos, cuando arde la llama en nuestros corazones. Hemos hablado que la iglesia ha llevado el evangelio a todas, muchas naciones, ¿verdad? Muchos países. Hemos hablado de que es necesario que las ofrendas salgan, porque hay que llevar al necesitado. Hay solo un amor, Señor. Pero durante esta semana le pedí al Señor y al Espíritu Santo que me dirigiera en este clamor. Y fue ministrando mi vida. Y yo lo voy a llevar a Jeremías. Jeremías era un profeta de Dios. Y él sabía lo que había de acontecer al pueblo de Dios. Porque Dios habló. Dios habló. Y Jeremías era un hombre, lloró. Tuvo que llorar y tuvo que gemir ante la presencia de Dios. En esta semana el Señor me llamaba. Porque también tenemos que hacer lo mismo con mi país. El Señor trae una palabra a esta iglesia. Yo me acuerdo hace como 10 años atrás. Vino un misionero. Que por cierto creo que era de Perú. Era bien bajito él. Él estaba en un retiro visitándonos. Y él decía que él estaba sentado en aquella silla. Y le decía al Señor no permita que me den parte. Pero al terminar el retiro. La hermana antes de orar para hacer despedido. Lo llamó. Y le dijo. Tenemos un misionero. Y no queremos irnos sin oírlo. Saludar a la iglesia. Ese misionero se paró aquí. Y estas fueron las palabras que él dijo. Y yo quiero que ustedes oigan bien iglesia. Lo que el Señor no se pido. Porque lo estamos viendo. Lo estamos viviendo. Él dijo. Que si la iglesia no se humillaba. Que si la iglesia no buscaba el rostro del Señor. Y si Puerto Rico no se humillaba. Iban a llegar a los años 60. Íbanos a volver. ¿Saben qué? Yo he oído mucha gente aquí parada. Que dicen. En el tiempo de antes. La gloria de Dios se movía. ¿Verdad Evelyn? Se movía la gloria del Señor. Se movía en este lugar. Veíanos los. Las almas ser salvadas. Liberadas. Veíanos el enfermo sanar. Veíanos el paralítico caminar. Lo veíanos hermano. Lo veíanos porque yo me quería aquí. Yo lo veía. Pero iglesia hoy. Hoy. Yo te pido. Que tú te examines. Examínate tú mismo. Si tú estás dando. Si tú estás ayunando. Si tú estás doblando rodillas. Si tú estás llorando por tu país. Porque aquellos hombres y mujeres. Estaban aquí. Si lo dejaban 24 horas. En la escuela bíblica. Hoy fue preciosa. Porque nos llevó a reflexionar. Y miren por donde Dios viene. Nos llevó a reflexionar. Que es cierto. Nos hemos olvidado. Dios nos ha bendecido. Nos ha dado todo. Nos ha dado todo. Y de más. Nos ha dado de más. Iglesia. Porque nos ama. Porque es un Dios de amor. Y de misericordia. Pero yo te quiero hoy. Pedir que ahí en tu asiento. No me mires a mí. Porque yo soy una sielva. Igual que tú. No, 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 no. Yo soy una hija del Altísimo. Que tuvo misericordia. Y cuando le di la espalda. Me agarró. Y me sacó de las tinieblas. La luz admirable. Por esto le alabo. Por esto le alabo. Y le doy gracia. Porque tuvo misericordia de mí. Pero hoy mi puerto rico. Necesita el Señor. Te dieron una probadita. El lunes lo viste. Yo sé que lo viste. Porque yo lo vi. Yo lo vi. Vi a mi puerto rico. Como Venezuela. Y Dios te dejó verlo. Para que tengas compasión por este país. También por Venezuela. Solamente lo viste el lunes. Venezuela lo ve todos los días. Todos los días. Todos los días. Lo ve. Está sufriendo. Lloran amargamente. Iglesia. Si tú no quieres llegar ahí. Es necesario que te humilles. Ante la presencia de Dios. Porque Jeremías. Jeremías fue cautivo. Lo llevaron cautivo con el pueblo. Y tuvo que llorar y llorar y llorar. Hasta ver. Que Dios contestó la petición que él tenía. Y en esta hora iglesia. Ahí en comunión. Ahí en comunión. Yo quiero que tú me acompañes. Ahora con un puerto rico. Mi puerto rico. La isla del cordero. La isla del cordero. Alza tu mano. Jesús reina. Jesús reina. Jesús reina. Jesús reina. Él reina en mi país. Dios reina. Tu palabra lo dice. Que tú reinas. Oh Dios santo. En esta hora madre. Dios mío. Yo me uno a este pueblo. Dios mío. Yo me uno a mi pueblo. A esta iglesia. A esta iglesia. Que ha sido invocada. Para interceder. En esta hora. Por mi país. Dios mío. Hay problemas. Hay situaciones. Hay leyes. El gobernador. Necesita. Que tú le des. De la sabiduría divina. No sabiduría. De hombre. Señor. No queremos. Sabiduría de hombre. No queremos. Señor. Queremos de tu sabiduría. De lo alto. La sabiduría. De lo alto. Sí. Señor. Yo quiero. La sabiduría. De lo alto. Para este pueblo. Para esta iglesia. Que hemos sido convocados. Aquí. En este lugar. Señor. Para darte gracia. Para darte gracia. Por gracia. Hemos recibido. Por gracia. Hemos recibido. Dios eterno. Dios mío. Padre. Tu palabra. Nos dice. Que hay que orar. Hay que orar. Hay que pedir. Y al dueño. De la miel. Que prepare. Obreros. Hay que orar. Para que tú. Prepares. Obreros. Obreros. A la miel. La miel. Es mucha. Pero poco. Los obreros. Dice su palabra. Pero en esta hora. Señor. En esta. Paseate por este lugar. Tú reinas. Dios. Tú reinas. Paseate por este lugar. Envía. Señor. Pasión. A la vida. Envía. Pasión. A esta iglesia. Esta iglesia. Necesita pasión. Por ti. Señor. Por las almas. Que se pierden. Por el Puerto Rico. Que se pierde. Esta iglesia. Necesita. Obreros. Prepáralos. Señor. Tú eres el dueño. Tú eres el dueño. Tú eres el que nos prepara. Para llegar. Donde está la necesidad. Tú eres el que nos prepara. Para llevar el evangelio. A las naciones. Eres tú. Señor. Eres tú. Yo te doy gracias. En esta hora. Gracias. Porque tú harás. Gracias. Porque creemos. Un Dios misericordioso. Un Dios digno. De alabanza. Un Dios. De amor. Un Dios. De justicia. Un Dios. Que hace justicia. Eres tú. Señor. Que hace justicia. A las naciones. Eres tú. Mi amado Dios. Te doy gracias. Dios. Gracias. En esta hora. Mi padre. Gracias. Te damos. Señor. En esta hora. Mi Cristo. En el nombre. De Jesús. Señor. Te lo pedimos. Te lo pedimos. Dios. Por amor. De tu hijo. Amado. Jesucristo. Por amor. Por amor. Por amor. De tu nombre. Dios. Por amor. Por amor. De tu nombre. Por amor. Por amor. Te lo pedimos. Padre. Gracias. Dios. Gracias. Yo me encargo. De darte. Papá. Gracias. Dios. En esta mañana. Gracias. Padre. Gracias. Señor. Maravilloso. Maravilloso. Gloria a tu nombre. Qué lindo. Y qué bueno. Eres Dios. Tú nos miras. Con ojos de amor. Maestro. Bueno. Derrama. Tu gracia. Sobre nosotros. Señor. Te amamos. Maestro. Te amamos. Maestro. Mira nuestra isla. Gracias. Padre. Gracias por tu misericordia. Señor. Gracias. Voy a pedirle al hermano Misael. Que dé una lectura bíblica. Y vamos a recolectar la ofrenda. Ofrenda. Ofrenda con amor. Ofrendamos para Dios de lo mismo que Él nos da. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre Jesús. Buscamos en Proverbios 3. Versículo 9. 10. Qué bueno es habitar en su presencia. Amado. Aleluya. No dejes de alabar. Busca la Biblia. Pero no dejes de alabar. Hay un momento precioso de alabanza. Alabanza a nuestro Creador. Aleluya. Te adoramos Jesús. Aleluya. Te adoramos Jesús. Te damos gracias Padre. Aleluya. Gracias Espíritu Santo. Proverbios 3. Versículo 9. El 10. Dice. Honja Jehová con tus bienes. Aleluya. Honja Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán. De mosto. Aleluya. Si es Jesús. Ojo hermano. Vamos a orar por esta ofrenda que va a ser recogida. Aleluya. Padre de la gloria. Te damos gracias Señor Jesús. Gracias Espíritu Santo por esta ofrenda Señor. Que te podemos dedicar a la antigio. Aleluya. Gracias Señor Jesús. Porque tú nos bendices día a día Señor Jesús. Tú nos provees Jesús. Aleluya. Bendices Señor Jesús. Al que está bendiciendo Señor Jesús. Y al que no tiene Señor. Dale provisión Señor. Que no falten pan Señor Jesús. La cena. Espíritu Santo de Dios. El que no tiene trabajo Señor. Sé tú supliendo un trabajo Señor Jesús. Sé tú bendiciendo esta iglesia de una manera poderosa. Y en especial Señor. Bendice también todas las comunidades. Tener tu Macao. En las piedras Señor Jesús. Que donde falte el pan Señor. Tú te allegues hacia ellos Señor. Y tú se da bendición. Hacia cada comunidad Señor. Bendice este culto. Las partes restantes Señor. La predicación Señor. Que sea de ofrenda. Dolor grato a ti Señor Jesús. También Jesús. Te lo pedimos todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 ¡Agríbalos, oh Dios! ¡Agríbalos y solanos! ¡Agríbalos, oh Dios! ¡Agríbalos y solanos! 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 Salganos, restámblanos, abriganos Salganos, restámblanos, abriganos Oh, Dios, desde el viejo en tu casa Con tu gloria, desde tu casa Oh, Dios, desde el viejo en tu casa Con tu gloria, desde tu casa Oh, Dios, desde el viejo en tu casa Con tu gloria, desde tu casa Oh, Dios, desde el viejo en tu casa Con tu gloria, desde tu casa Oh, Dios, Dios, desde el viejo en tu casa Salganos, restámblanos, abriganos Oh, Dios, desde el viejo en tu casa 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 Nos acompañen para que puedan disfrutar De la palabra que el Señor tiene Para con cada uno de ustedes en esta hora También quería reconocer a nuestro hermano René Febrez Se encuentra en medio nuestro Está por ahí, ¿verdad? Que ha estado, usado su esposa Ha estado delicada de salud Para que sigamos orando con nuestra hermana Caroline Sabemos que Dios está orando en ella Ahora, hermano, vamos a pasar a una parte especial Importante en esta hora Hemos adorado al Señor Hemos testificado de la grandeza del Señor Y ahora queremos escuchar la palabra del Señor En esta ocasión Va a ser a través de nuestros labios Nuestra hermana copastora Evelyn Berrío Yo le voy a pedir a la iglesia Que estemos en pie Y que la recibamos en esta hora Y alabamos a Dios Gloria a Jesús, aleluya Dios les bendiga, hermanos, en este día Gloria a Jesús De verdad que nos regocijamos ¿Cuánto pueden alabar al Señor? Gloria a Dios Después de ese clamor Después de esas alabanzas Después de la presencia de Dios en nuestra vida ¿Qué más podemos decirle? Gracias, Señor ¿Verdad que sí? Darle la gloria y la honra A Dios que se la merece Yo les voy a permitir Que ustedes me permitan algo, hermanos Yo me siento mejor allá abajo Gloria a Jesús Así que ustedes me van a permitir eso Gloria a Jesús Con todo el respeto A ustedes como mi iglesia A los visitantes Pero creo que aquí estoy un poquito más Más cómoda Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Bendito sea el Señor para siempre Te invito a buscar la palabra del Señor En primera de Pedro Para mí es un privilegio Que realmente Ustedes me tienen que entender Gloria a Jesús Pero la gloria sea para el Señor Toda la gloria es para Dios Gloria a Dios Aleluya Abra su corazón en este día la palabra Porque lo que yo voy a tratar de decir Como maestra que soy de escuela bíblica Es palabra que dice aquí en la Biblia Gloria a Dios Aleluya Eso es lo que yo puedo dar Porque lo demás No soy No llego a ese grado Solo al grado de la enseñanza Gloria a Dios Aleluya Y en estos tiempos Necesitamos la palabra de Dios En nuestros corazones Que se avive La palabra de Dios ¿Verdad que sí? Gloria a Jesús Aleluya Te invito a primera de Pedro Capítulo 1 Gracias a todas las visitas Que están con nosotros Te invito a compartir también la palabra En primera de Pedro Capítulo 1 Vamos a leer los versículos Del 3 al 7 Gloria a Jesús Aleluya Cuando tengan la palabra del Señor Y la puedan compartir Conmigo en estos momentos Podemos decir amén Gloria a Jesús Aleluya En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo La Iglesia de Dios dice Amén Bendito el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza Para una esperanza Viva Por la resurrección de Jesucristo De los muertos Para una herencia incorruptible Incontaminada Y mal accesible Reservada en los cielos Para vosotros Que sois guardados Por el poder de Dios Mediante La fe Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo Postrero En lo cual Vosotros Os alegráis Aunque ahora Por un poco De qué De tiempo ¿Verdad que sí? Si es necesario Tendrá Tengáis que ser Afligido En qué En diversas pruebas Para que Sometida a prueba Vuestra fe Mucho más Precioso Que el oro El cual Aunque perecederos Se prueba Con fuego Sea hallada En alabanza Gloria Y honra Cuando sea manifestado ¿Quién? Jesucristo Aleluya Vamos a dar gracias Al Señor Por esta palabra Amante Dios Y Padre Celestial Mi alma Te alaba Te glorifica Por este momento Señor Y merecedora Del don Que nos ha permitido Señor Pero estamos Ante ti Y vamos a hablar La palabra Que has puesto En el corazón De nosotros Señor Fluye Fluye A través De las vidas Aquí presentes Fluye A través Del necesitado El desesperado El que está alegre El que está en paz El que está inquieto El que no siente Nada por ti Que pueda sentir algo A través de tu palabra En este día Señor Proclamamos esta palabra Bendecida Y proclamamos Que la palabra Hace su efecto En el nombre De Jesús Gracias te damos Señor Y nos encomendamos En tu mano En el nombre De Jesús Amén Pueden sentarse Hermano Quiero trabajar El tema Una esperanza Viva Gloria a Jesús Aleluya Una esperanza Viva Cuando el apóstol Pablo Habla aquí En primera de Pedro Y dirige Este capítulo O este 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 apístola La dirige A unas personas Que estaban fuera De su tierra A unas personas Que eran Extranjeros Que no estaban En su tierra Que no eran De ese lugar Y estaban pasando Diversas situaciones Diversas pruebas Diversas aflicciones En su cuerpo Pero no eran De ese lugar Y Juan Pedro Quiere Hablarle a ellos Y dirigirle Un mensaje Recalcándole A ellos Que todavía A pesar De lo que habían Estado pasando A pesar De las diferentes Circunstancias Que vivían Había que renacer Para una esperanza Viva Gloria a Jesús Le está hablando De una esperanza Que no está muerta Le está hablando De una esperanza Que actúa Le está hablando De una esperanza Que es en movimiento Que tiene movimiento Le está hablando De una esperanza Que se mueve Que tiene acción Y en esta mañana Yo me dirijo A ustedes Con mi iglesia Para alertarnos Y hacernos Reflexionar En este tiempo Que todavía La esperanza Viva De nuestro Señor Jesucristo Está viva Gloria a Dios Aleluya Todavía la esperanza Viva De la vida Eterna Para cada uno De nosotros Está viva Está viva Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús Y en eso Yo quiero resaltar Mi reflexión De este día Para que podamos Entender Que todavía Cristo reina Que todavía Cristo vive Cristo vive Y reina Para siempre Y todavía Hay una esperanza Para ti Para mí De que algún día Nuestra vida Somos extranjeros En este lugar Porque nuestra vida Es celestial Y vamos a disfrutar De esa vida Eterna Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús Y yo quiero Llevarte a ti A que no olvides Que toda la vida Hay esa esperanza Lamentablemente A veces se nos olvida Que Cristo está vivo Gloria a Jesús Lamentablemente A veces se nos olvida Esa esperanza Vida Esa esperanza Viva Que está vigente Para cada uno De nosotros Se nos olvida Y me gustó El aclamo El de la hermana Rutín Porque va Dado A mi preocupación Que hablaba En mi corazón Y que Dios Ponía en mi corazón Estamos a veces Envueltos En muchas cosas En este mundo Gloria a Jesús Estamos envueltos A veces En tantas cosas Como decía Baudilio El martes También Que se nos olvida Esa esperanza Viva Que todavía La esperanza Está viva Y que nosotros Tenemos que luchar Para alcanzar Esa vida Eterna Y a los amigos Que nos escuchan También Gloria a Jesús Y a los que nos están viendo A través de las redes sociales Que puedan entender Que todavía El evangelio Sigue haciendo su función Que el evangelio Es viva Que el evangelio Es viva Que el evangelio Es poder Gloria a Jesús Aleluya Y se nos olvida A veces eso Y eso es lo que yo quiero Reflexionar en este día Nos gozamos Alabamos a Dios Decimos al Señor Le damos toda la honra Pero que nos pasa A veces Puerto Rico Como dicen mucha gente Por ahí Que nos pasa Puerto Rico Cuando antes El centro de las vidas De todos los hogares Era la esperanza viva En los centros De cada hogar Levantaban una biblia En el medio del hogar Desde que entrabas A la casa Decía Dios bendice Este hogar En una placa grande Gloria a Dios Aleluya Y estaba la placa grande Ahí que decía Jehová está aquí Dios bendiga Este hogar Pero se nos ha olvidado Esa esperanza viva Y Pedro Nos la está haciendo Recordar en este día Y me lo recordaba Mi corazón Todavía Cristo vive Y reina para siempre Y tenemos que luchar Por esa esperanza viva No podemos detenernos Tenemos que seguir caminando Confiando En que Cristo vive Y reina para siempre Y que tú y yo Reinaremos con Él Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Y eso es lo que Pedro quería Recalcar A estos hermanos Cuando le escriben Quería recalcarle a ellos Que todavía era vigente Esa esperanza viva Y que había que renacer Los manda nuevamente A renacer En esa esperanza viva Con Cristo Le dice Tienes que volver a nacer Para corroborar Y entender Esa esperanza viva Como le dijo El Señor A Nicodemo ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo El Señor A Nicodemo? Tienes que nacer De nuevo Para que pueda Disfrutar ¿Qué? La vida Eterna Gloria a Jesús En otras maneras Para que pueda Disfrutar De esa esperanza viva Gloria a Jesús Es el llamado Que nos hacía Por eso decía Ruth y gracias Por tu clamor Gracias por ese clamor ¿Por qué? Nuestro país Está pasando Unas situaciones difíciles Claro que sí Lo sabemos todos ¿Verdad que sí? Hay que ¿Y qué vamos a hacer Nosotros como iglesia? ¿Qué vamos a hacer Como iglesia? Continuaremos diciendo Mi esperanza Está muerta Le diremos a este mundo Que el evangelio Se acabó Le diremos a este mundo Que ya no hay esperanza Que tú le vas a decir Y que yo le voy a decir Porque eso es para mí también Gloria a Dios La palabra es doble filo ¿Qué yo le voy a decir? ¿Qué yo? Voy a decir yo ¿Qué yo le voy a decir? Yo le voy a decir A este pueblo Que en medio de este mundo Bendito el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que está Su grande misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza viva Le voy a decir Al mundo Que la esperanza Está viva Le voy a decir Al mundo Que bendito es el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Voy a continuar Alabando a Dios Voy a continuar Elogiando a Dios Voy a continuar Le dando la adoración A Dios Mientras sigo Caminando Esperando Que se manifieste La esperanza viva De mi vida Eterna Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús ¿Qué ustedes lo creen hermano? Creen esto Gloria a Jesús Esto es la palabra Que dice ahí Y mientras meditaba Me preocupaba en eso En las situaciones Que a veces vienen Hay desempleo Hay crisis económica Y eso ustedes lo saben Cada rato se menciona Y lo hablamos Que es constante Las situaciones Que están ocurriendo Que la lucha sigue Que hay diferentes enfermedades Que hay crisis matrimoniales Que hay crisis en la familia Que hay crisis en la juventud Que hay tristeza Que hay desolación Pero que tú vas a hacer Y que yo voy a hacer En medio de todo esto Gloria a Jesús Voy a hacer Como dice la palabra En primera de Pedro Capítulo 3 Bendito el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Te invito que en medio De la dificultad En medio que cuando Escuches la crisis En medio cuando Escuches esas noticias Negativas Tú vas a decir Bendito el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que me hizo renacer Para una esperanza viva Porque soy extranjero En este lugar Soy extranjero En este lugar Gloria a Dios Aleluya No pertenezco A este lugar Y a veces Eso es lo que se nos olvida Que no pertenecemos A este lugar Pertenecemos Al reino celestial Gloria a Jesús Aleluya Bendito a Dios Por siempre Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús Y eso es lo que Pedro quería decir Y llevar A través de su palabra En este capítulo 1 Hermanos Sé que hay luchas Sé que la iglesia Tiene sus luchas Y tenemos nuestras luchas Porque cada uno De nosotros Tiene una lucha ¿Verdad que sí? Tienen sus luchas ¿Verdad que sí? Tienen enfermedades Hay algunas crisis Pero que yo voy a hacer ¿Cómo yo puedo Tener una actitud De esperanza viva? ¿Cómo yo puedo Tener esa actitud Positiva De esa esperanza Viva en Cristo? ¿Qué yo voy a hacer? Pues tengo que hacer Como dijo Pablo ¿Qué dijo Pablo? Corre la carrera No te detengas Te vas a detener Porque me siento aquí Y aquí me quedo Para que el problema La dificultad Me agobie Para que tome posesión De mí No No Y no Cristo nos dio libertad Cristo nos dio libertad Cristo nos dio Una esperanza viva Cristo nos dio Esa esperanza viva Que podemos recurrir A Él Y Él estará Con nosotros No sabéis Que corren En un estadio Todos corren A la verdad Pero solo uno Se lleva el premio Corred hermano Corred de tal manera Que ganes el premio De esa esperanza viva Gloria a Dios Sale en lucha Te invito a correr El caminar Te invito a correr Cuando se acerque La prueba La dificultad Corre con ella Corre en medio de ella Gloria a Dios Porque Dios Está contigo Y esa esperanza viva De nuestro Señor Jesucristo Está vigente Gloria a Dios Sale en lucha Pablo la corrió Pablo ganó El premio De esa carrera ¿Verdad que sí? Caminó Corrió Y recibió El galardón De la esperanza viva Gloria a Jesús Sale en lucha No se desmayó No se desmayó Tuvo fe Confió en el Señor Y ese es el ejemplo Que tenemos que tomar Está en la palabra Tenemos que en este tiempo Sobre edificar En la palabra Eso es lo que nos está pasando Se nos olvida Esta palabra Esta esperanza viva Está vigente Yo no puedo seguir En el estatus quo Como dicen por ahí ¿Verdad que no? Yo tengo que moverme Yo tengo que caminar Yo tengo que correr Con el dolor En la espalda Con los espasmos Con el mono trepado Como decía May Esta mañana ¿Verdad que sí? Con lo que sea Con las aflicciones Con un pie cojo Pero yo tengo que ir Hacia esa esperanza viva Día tras día Gloria a Dios Sale en lucha Gloria a Dios Y eso es lo que yo quiero Que ustedes podamos entender Y a los amigos Que nos escuchan Hay una esperanza viva Para ti A los amigos Que nos están visitando En este día Hay una esperanza viva Que es Jesucristo Que dio su vida En la cruz del Calvario Para que tú Y yo Y cada uno De los amigos Aquí Vivan una vida Vistoriosa En Cristo Jesús Caminamos Como decía Pablo Aunque derribado Pero no estoy tumbado ¿Verdad que no? Me levanto Y sigo de pies Caminando Y mirando hacia el cielo La esperanza viva Que me espera De la vida eterna Gloria a Jesús Que ha prometido Para cada uno De nosotros Sale lucha Gloria a Jesús Sale lucha Porque vamos En pos del galardón Vamos en pos Del galardón Gloria a Dios Sale lucha Pero mientras tanto Hay que ser Paciente Para adquirir Esta esperanza viva Hermanos Aleluya Porque hoy Es necesario La paciencia Para que habiendo Hecho la voluntad De Dios Obtengáis Tu promesa En este caminar Hay que ser paciente Por eso Tienes que ser paciente Espera Espera en fe Espera en victoria En la palabra Espera porque La esperanza viva Se va a manifestar Y ya dentro de poco No estaremos aquí Porque somos extranjeros Gloria a Jesús No pertenecemos A este lugar Gloria a Dios Y tenemos que seguir Caminando En esa paciencia Reconociendo Hay que peinar Todos los días Y escuchaba un comentarista Que decía Al igual que tú Te peinas Todos los días Deja que Jesucristo Peine tu vida Todos los días Te tienes que peinar Con Jesucristo Para alcanzar Esa esperanza viva Hay que peinarse Con Jesucristo Lo que quiero decir Es que Jesús Controle desde la cabeza A los pies Tu vida Gloria a Jesús Aleluya Y esa es la esperanza Viva Que todos anhelamos Ese es el caminar Que podemos llevar Día tras día Le veremos Porque le vamos a ver Porque sabemos Que hay aquí Un poquito Pero lo vamos a ver Tú quieres ver A Jesucristo Gloria a Jesús Cuantos lo quieren Ver al Señor Sentado en su trono celestial Anhelamos Anhelamos Pronto verle Gloria a Dios Aleluya Mientras tanto Hay que vivir por fe ¿Verdad que sí? Mientras esperamos Esa esperanza viva De la vida eterna Hay que vivir por fe Como yo vivo por fe Gloria a Jesús Aleluya Bendito sea el Señor De la manera Confiando En que Jesús El que va a guiar Mi paso En creer en Dios Ante todas las cosas Gloria a Jesús Es creer que Dios Es Y eso es lo importante Que Dios Es Y sobre todas las cosas Dios Es Gloria a Jesús Aleluya Es creer eso Que Él es todo Para nosotros Que nosotros No somos nada Sin Él Verdad que sí Implica que Dios Es el que va a dirigir Mi camino Muero yo Y el Señor Renace Para mí Juntamente con Cristo Estoy crucificado Decía el apóstol Pablo En su palabra Y eso es lo que hay que vivir Lo importante Es que estemos con Cristo Viviendo en la gloria En la garantía Que vamos a tener Una esperanza viva Pero tenemos que reflexionar Porque esto es un precio Hay que pagar el precio De la vida De esa esperanza viva Hay que pagar el precio De esa esperanza viva Por eso la palabra Nos dice En diversas aflicciones En diversas pruebas Pero ante todo Si Dios Estamos mediante La fe en Dios Vamos a vencer Y vamos a tener Esa esperanza viva Gloria a Jesús Pero tenemos que Seguir sobre edificando En la palabra Tenemos que tener Vivir en fe Tenemos que ser pacientes Y ante todo La perseverancia Hay que perseverar Hay que perseverar Tenemos que estar firme En nuestro caminar Lo que tú has recibido Es especial Lo que tú y yo Hemos recibido Es especial Es el evangelio De salvación Es el evangelio De restauración Es el evangelio Que transforma Mi vida Que hoy día Yo me puedo parar Aquí a hablarlo Si no estuviera temblando Y todavía lo estoy Gloria a Jesús Pero es el evangelio Que me mueve a mí A predicar esta palabra A hablar la palabra A decir que hay Una esperanza viva Por eso hay que perseverar Por eso hay que perseverar En esta palabra Esta es la palabra Que te va a dar Vida eterna Es la palabra Que va a quebrantar Tu corazón Es la palabra Que te va a decir A ti Sigue Corre 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 Que el largo camino Te reza Pero mientras tanto Mirando a Cristo Para que alcances Esa esperanza viva Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Aleluya Por lo tanto Tenemos que seguir El Señor Encamine nuestra vida Y nuestros corazones A ese caminal Y a la constancia En este caminal Amar a Dios Sobre todas las cosas Te invito A esa constancia A esa perseverancia Es tiempo Que no te muevas De tu lugar Es tiempo Que lo que has recibido No te muevas De tu lugar Es tiempo Que la familia Los padres Las madres Pongan a Cristo En el centro De su hogar Si no estás Si estás De nuevo Dígalo poniendo Pero es tiempo De que ya la familia Los padres De cada uno De nosotros Como iglesia Creamos en el evangelio De paz En el evangelio De restauración En el evangelio De sanidad Una de las cosas Que yo aprendí En esta iglesia Es que cuando hay Problemas Yo tengo que orar Que cuando hay Dificultad Hay que doblar rodillas Que cuando hay Dificultad Hay que levantar Las manos A los caídos Esperando Esa esperanza Viva Pero restaurando Al caído Orando por el necesitado Llevando la palabra Restauradora Llevando la palabra Que transforma Llevando la palabra Que cambia Y transforma El corazón Son de la vida Para que alcance La esperanza Viva Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el Señor Pero es tiempo Que con mi iglesia Paremos firme Gloria a Jesús Con mi iglesia Nos tenemos Que la potestad Que Cristo Que ha dado A ti Y a mí Gloria a Jesús Esta potestad Tiene que ser Avivada Que era lo que Decía Ruth Que la potestad Que la potestad Y tenemos Y tenemos que devolver En mi iglesia En mi iglesia Esta casa Hemos hablado Tu no tuviste A ti y a mí Gloria a Dios Gloria a Jesús La esperanza Les digo Una juventud Pero la palabra La palabra de Dios Dice que si tú Perseveras en la palabra Si tú caminas Si tú corres Con esta palabra La esperanza Viva en ti Y se va a aumentar Y se va a aumentar Día a día Mediante la fe Que Dios Ha puesto en ti Gloria a Jesús Aleluya Pero no podemos Desmayar jóvenes No podemos Desmayar padres Que me escuchan hoy No podemos Desmayar esposas Que me escuchan hoy No podemos Desmayar esposos Que me escuchan hoy No podemos Desmayar iglesia Que me escucha hoy Tenemos que Extendernos adelante Gloria a Jesús Aleluya Para alcanzar Una esperanza Viva Gloria a Jesús Aleluya Ay Gloria a Dios Prosigo la meta Decía Pablo ¿Verdad que sí? ¿Qué decía Pablo? Y ese lo podía decir Porque mira Que muchas cosas Había padecido Pablo Y en uno de sus escritos Lo dice Pero dice Prosigo la meta Al premio Del supremo Llamamiento de Dios En Cristo Jesús Aleluya Gloria a Dios Bendito sea el Señor Para siempre Nos resta Seguir hacia adelante No nos podemos Detener en este caminar No nos podemos Detener Tienes que Experimentar Con Cristo Esa esperanza Viva Hay que Experimentar Con Cristo Esa esperanza Viva No nos podemos Que las cosas De este mundo La aceleración De este mundo La tecnología De este mundo Las cosas Que nos envuelven Nos quiten Nuestra mirada En el autor Y consumador De nuestra fe Que es Cristo Jesús Aleluya Porque lamentablemente Vas a perder Esa esperanza Viva Gloria a Dios Si no pone Los ojos En Cristo Si no se pone Los ojos En Cristo Podemos perder La esperanza Viva Gloria a Jesús Aleluya Bendito sea el Señor Para siempre Estiéndete Adelante Camina Adelante Pese a las circunstancias Pese a la prueba Pese al desempleo Pese a la falta De deseo De servir a Dios Que algunos No quieren Servir a Dios Y aman la iglesia Patrocinan La iglesia Pero se pierden La esperanza Viva Lamentablemente Gloria a Dios Y hoy hacemos Un llamado A las vidas Que están aquí A poder alcanzar Esa esperanza Viva De la vida eterna El Señor Se acerca Santiago En su palabra Nos dice Por tanto hermano Tened paciencia Hasta la venida Del Señor Miren lo que dice Santiago Mirad como el ladrón Espera El precioso fruto De la tierra Aguardando Con paciencia Con paciencia Hasta que reciba La lluvia Temprana Y la tardía Tened también Vosotros Paciencia Y afirmar Afirmar Vuestros corazones ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la venida Del Señor Se acerca Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el Señor La esperanza La esperanza Tiene que estar vigente En nuestro corazón La esperanza Tiene que ser Reafirmada En nuestros corazones La esperanza Tiene que Permanecer En mi corazón Día tras día Día tras día Caminando Con el Señor Caminando Como si el Señor Viniera ahora mismo Gloria a Dios Aleluya Y en estos días He escuchado Muchas experiencias Testimonios De hermanos Que han tenido sueños Y niños Jóvenes Jóvenes Que han visto La trompeta Que está a punto De sonar En sus sueños La redención Se acerca Hermanos Gloria a Jesús La redención Se acerca Nuestra redención Se acerca ¿Y qué dice la palabra Cuando nuestra redención Se acerca? El Dios ¿Verdad que sí? Eso dice la palabra Tenemos que levantarnos Enderezarnos Lo que esté torcido Gloria a Dios Y enderezar Mi caminal Extendiéndome Hacia adelante Corriendo La carrera Este caminal Esta carrera Gloria a Jesús En paciencia Esperando Esa venida De Cristo Y confiando En una esperanza Viva Gloria a Dios Aleluya Eso es lo que nos resta Cada uno de nosotros Proseguimos la meta Gloria a Jesús Enfocados En Cristo El que esté desenfocado ¿Qué pasa? Cuando esos lentes Que están por ahí Los que saben De la tecnología De las comunicaciones Cuando los lentes No enfocan bien ¿Qué hacen? Los ajustan ¿Verdad que sí? Le hacen un ajuste Para que enfoque Donde ellos quieren Enfoque ¿Verdad Cristian? Para que la cámara Enfoque Donde tiene que enfocar A veces el lente Hay que ajustarlo ¿Verdad que sí? Tenemos que estar Enfocados Como decían los jóvenes En su lema Tenemos que enfocarnos Porque nosotros vamos A esa esperanza viva Hacia esa es que vamos Tú quieres disfrutar De esa esperanza viva Hay que enfocar No te dejes No te dejes que nada Nada Ni nadie Te desenfoque Porque vamos Hacia la esperanza viva Que es Cristo Jesús Y a vivir con Él Nuestra vida eterna ¿Qué privilegio? ¿Qué privilegio Tienes tú y yo? ¿Qué privilegio Puedes disfrutar Tú y yo De tener esa esperanza viva De disfrutar Una vida eterna Podremos pasar En este mundo Podremos dejar Este mundo Pero nuestra confianza Está puesta en Dios Como estuvo Jod Jod aunque murió Decía yo sé Que aunque esté muerto Mi Redentor ¿Qué? ¡Vive! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! La esperanza está viva ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Y tenemos que tener En este caminar Tenemos que tener fe ¡Fé! ¡Fé! En esa esperanza viva Señor Jesús ¡Aleluya! Resiste Otra de las cosas Que hay que hacer Para alcanzar Esa vida Eterna Y me gozaba con John El día de la media vigilia Porque John nos decía Y yo lo tenía aquí En mi mensaje Y John decía ¡Resiste! Y decía John está predicando Parte de lo que yo voy a hablar Ahí Como nos pasa a veces A los predicadores Que sé que han tenido Esta experiencia En esta semana Me decía El hermano Misael Tuvimos unos mensajes Muy parecidos En las semanas pasadas Que todos llevaban A esta iglesia Aunque haya aflicciones Aunque haya pruebas Dificultades ¡Empócate! ¡Empócate! ¡Empócate iglesia! ¡Empócate a esta vida eterna! Para eso es lo que tienes que trabajar Para eso es lo que tenemos que vivir Para enfocarnos en alcanzar La vida eterna Por lo tanto Tenemos que resistir en la fe En Cristo Tenemos que resistir ¿Verdad que sí? Resistir, luchar Afirmar Gloria a Jesús Ahí Firmes Frente a las tentaciones Que el enemigo Te presenta Para que tú no alcances Esa esperanza viva Se te van a presentar Esas tentaciones Las dificultades Las pruebas Las reflexiones Pero la palabra del Señor Te dice Resiste Gloria a Jesús Resiste Para que alcances Esa esperanza viva Gloria a Jesús Aleluya Bendito sea el Señor Puedes alabar a Dios En este día Puedes darle una alabanza Al Señor En este día Yo no sé Pero yo me estoy quemando Por dentro Yo no sé usted Pero yo me estoy quemando Por dentro Porque siento a Dios En mi corazón Y en mi compromiso De decir Que hay que seguir Hacia adelante Poniendo los ojos En Jesús No en las cosas Materiales De este mundo Gloria a Jesús Aleluya Por lo tanto Camina con Dios Mientras espera Hermanos Voy a terminar No voy a seguir Mucho Mucho Y no lo voy a alargar Tampoco Estamos en tiempo ya De terminar Quiero terminar Pero te invito A resistir A caminar con Dios Te voy a presentar Un ejemplo De un hombre Que caminó con Dios Y lo que pasó Este hombre Se encuentra En el libro De Génesis Capítulo 5 Este hombre Caminó con Dios Su vida Era Dios Su despertar Era Dios Su bañarse Era Dios Su comida Era Dios Y nos dice Que se llamaba Enot ¿Y qué pasó Con Enot? Fue traspuesto El Señor Se lo llevó El que caminaba Con Dios Andaba con Dios Vivía con Dios El Señor Se lo llevó ¿Cuántos quieren Caminar con Dios? ¿Cuántos quieren Disfrutar Esa esperanza Viva Para cuando el Señor Venga Nos lleve con Él Al reino de los cielos Gloria a Dios Aleluya Por lo tanto Resiste Persevera Vive en la fe Sé paciente Camina con Dios Aleluya Enfócate En este caminar Porque vas a alcanzar La vida eterna Sobre edifica En la palabra Que tu fundamento Sea la palabra Y sobre esa palabra La palabra Y sobre la palabra La palabra Gloria a Dios Para que puedas Alcanzar Esa esperanza Viva Gloria a Jesús Aleluya Bendito sea el Señor Gloria a Jesús Aleluya Quiero terminar Quiero terminar Hermanos Porque sé Que he sido un poquito A lo mejor Extensa Y yo conozco A mi pastor Y tengo que respetar A mi pastor Como mi líder Gloria a Jesús Pero quiero terminar Pero quiero terminar Con una palabra Gloria a Dios En este día Vas a experimentar Que si caminas Con Dios Que si te enfocas Con Dios Que si perseveras Con Dios Que si resistes Con Dios Que si luchas Cada día Que si corres La carrera Vas a recibir Una bendición Grande De parte De Dios No vas a estar Solo hermano En este caminar No vas a estar Solo Dios está contigo Y tú lo sabes Porque lo predicamos Aquí día tras día Pero hay promesa De bendición Para ti Hay promesa De bendición Que la bendición De Jehová Te va a enriquecer Gloria a Jesús Tu vida Dice la palabra En proverbios Que la bendición De Jehová Va a enriquecer Tu vida Cuando tu mente Está fijada En una esperanza Viva Vas a recibir Como dice Pedro Una corona Incorruptible ¿Cuántos quieren Recibir esa corona Incorruptible? Que no hay nadie Que la dañe Gloria a Dios Vas a recibir La corona De justicia De parte del Señor Recibirás Esa esperanza Viva Recibirás La corona De vida Que está esperando Para ti Bienaventurado El varón Que soporta La tentación Porque cuando Haya resistido La prueba Recibirá La corona De la vida Gloria a Dios Que Dios Tiene para cada uno De ustedes Y más aún Esa esperanza Viva Gloria a Dios Aleluya Le invito A estar puestos En pie Gloria a Jesús Aleluya Bendito sea el Señor Gloria a Dios Aleluya Bendito sea tu nombre Gloria a Jesús Gloria a Dios Espero que el coro De adoración Pase por aquí Gloria a Jesús Aleluya Queremos extenderle El llamado Y le voy a pasar Ya ahorita La parte A la hermana Débora Gloria a Dios Aleluya Pero quiero extenderle Este llamado Mi inquietud En mi corazón Que me puso El Señor Es Tengo que afirmar La esperanza Viva en mi iglesia Que ustedes No están aquí Por estar Gloria a Jesús Que estamos aquí Con un propósito No estamos Por estar Gloria a Jesús Hay un propósito Este llamado El otro llamado Que quiero Traer Gloria a Jesús Llamado para la iglesia Llamado para quien Esperanza viva La situación se está haciendo Oportunidad Esta esperanza viva Si estamos enfermos Buscamos diferentes Recomendaciones Y si nos dice El médico Esto es lo que hay que hacer Buscamos una segunda opinión Si tu vida Si tu vida Si tu vida no ha funcionado Solo Sola Es necesario Que le des la opinión A Jesucristo Que diga lo que tiene A favor de tu vida Que le des Oportunidad A aquel Obre Ella menciona Muchas áreas De nuestra vida Que están siendo Afectadas Actualmente Pero solamente Esta esperanza Viva en Jesucristo Los hermanos Que nos escuchen A esta hora Si alguno está Trabajando Por un momento De enfermedad Aquí está el médico Por excelencia Siga pasando Siga confiando Todavía hay esperanza Todavía está La salud Para tu vida Pero solamente Cuando pasamos Con fe El poder de Dios Se perfecciona En cada uno De nosotros Mientras el foro Nos empieza Y adoramos Dios Poderoso Dios Aleluya Poderoso Dios Poderoso Dios Aleluya Poderoso Dios El altar Está abierto El pan Déame Dale la oportunidad De su frente A mi Poderoso Dios Aleluya Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Como da forma Al barrio El alfarero Dios quiere Voltear el truco Y desestado Hace en mí Un instrumento Útil para ti Señor Útil para el Señor Aquí estoy Señor ante tu presencia Para que hagas Lo que tú quieras Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Señor Señor Aquí estoy Señor ante tu presencia Para que hagas Para que hagas Hoy de mí Lo que tú quieras Poderoso Dios Poderoso Dios Como da forma Al barrio Al barrio Haz de mí un instrumento útil para ti Señor, aquí estoy Señor ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras, volvélame como da forma al barrio y al pared, haz de mí un instrumento útil para ti Señor, aquí estoy Señor ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras, volvélame como da forma al barrio y al pared, pero haz de mí un instrumento útil para ti Señor. También este llamado es para los hermanos que les temimos al Señor, que quieres ser el instrumento del Señor, que quieres en esta tarde ofrendar al Señor en tu vida, Señor aquí estoy, aquí estoy, hoy toma mi vida para ser un instrumento tuyo, haz de su ofrenda al Señor, nosotros también te invitamos a pasar, a decirle al Señor quiero ser ese instrumento de amor, a poder decirle a otros que hay esperanza viva, a poder llevar el mensaje al que está a tu alrededor, al que está en tu trabajo, al que está en una oficina médica, que tú tengas ese valor, esa pasión de explicar y de decir lo que es Jesucristo en tu vida, a ti también te invitamos, necesitamos más vida llena de esperanza para transmitirle a este mundo que solamente es Cristo la solución. gloria a Dios, 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 gl Señor, aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Moldéame como da forma al barrio el alfarero, haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Ahí donde te encuentras, entrégale tu vida al Señor, porque has participado de todo este culto, porque el Señor quiere que también entienda que en ti hay esperanza, pero solamente a través de Jesucristo. Te agradecemos la oportunidad que nos diste de llegar a donde te encuentras a través de este lugar, pero queremos invitarte a que te aceites al Señor y le des una oportunidad al Señor. Hasta aquí nos despedimos de todos ustedes y estamos aquí en la Teja, a la orden. Aleluya, te adoramos Dios, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, hay una presencia linda del Señor. Hay una presencia linda del Señor.